Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy esta es la parte 2 del video que yo intenté hacer el año pasado, que era mi primera vez en la nieve. Y el año pasado nevó, pero un poquitico nada más. No como ahora, que supuestamente hay una tormenta de nieve y va a nevar muchísimo. Y ahora mismo acaba de empezar la nieve y yo bajé de mi casa para que ustedes vean que empezó la nieve. Miren que heavy. Entonces este video se va a tratar de enseñarles la nieve y de llovela por primera vez realmente cayendo, todo llenándose de nieve. Va a nevar hoy y mañana, así que les voy a grabar hoy y mañana de la nieve. Tengo una emoción, yo quiero hacer como un... Ustedes saben, un muñeco de nieve que... Yo tengo un año viviendo aquí y yo nunca he visto la nieve, ni he hecho eso, ni nada de eso. Miren cómo cae la nieve, todo el mundo se está preparando, las calles ya están llenas de sal. Miren el cielo cómo está, Dios, qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Miren, así va la nieve, así se ve ahora mismo. No se ve nada, obviamente empezó ahora mismo. Pero de aquí a mañana te voy a ver cómo se va a poner todo esto. Miren el carro de mami y miren. El día está bueno hoy para hacer chocolate caliente. Me puse esto, que fue una de las cosas que compré en Chain, para el frío. Y lo mejor es todo de que estoy libre hoy y puedo disfrutar la nieve. Y vamos a ponerle un poquito de Navidad a este video. Aunque mi cabello parece un arbolito de Navidad. Me voy a lavar la cabeza ahorita para que ustedes me vean mejor y para poder tirar unas fotos en la nieve. Miren, este año nosotros no tenemos arbolitos porque nos vamos a mudar y pusimos los regalos abajo de la lámpara porque para que un arbolito se diera monar. Miren, señores, han pasado como 10 camionetas así como con pala para recoger la nieve. Y casi ahora pasó una que estaba tirando sal. Y yo quería grabar y no me dio tiempo, pero miren la sala ahí. Hoy el día está súper chulo para hacer chocolate caliente. Y miren esto, lo que tengo aquí. Miren. Ay, qué chulo. Chocolate, canela, quiero comprar leche y marshmallow para hacer un chocolate calientito y ver una película de Navidad. Casi por eso les voy a enseñar ahora. Miren cómo va la nieve. Ay, miren ese carro. Es blanco, sí, pero como quiera, se ve mucho. Bueno, miren el carro, mi mamá, que es negro. Miren cómo está. Qué chulo. Yo sé que para la gente que vive aquí es todo normal, pero hay gente que no vive aquí que ve mis videos. Y le va a gustar este video. Miren eso. Yo nunca había visto eso. Miren. No, no, yo no se ve. Ay, Dios. Miren eso. Miren ahora, señores, se está llenando la calle. Y eso, que esta es una calle principal y la llenaron de sal porque es una calle, tú sabes, principal. Entonces las otras calles normalmente llenan de sal. Y miren cómo está la calle. Miren. Eso aquí, nada más. Déjame entrar te chispa acá. Venga, vamos a ver la nieve. Ahorita voy a bajar a matarle. Hacer mi muñeco. Ese carro ahí. Ese carro no puede avanzar. Y está en el medio de la calle. Ahí, la verdad. Está dando ching a ching para poder avanzar. Pero miren, la verdad. Se quiere mover. Miren. Señor, aquí estamos esperando a mi papá que está quedado del pichón a goma y toda la nieve. Bueno, yo la acabo de cambiar. Pero no acaba de decir que se congeló. Se congeló. La temperatura está en menos dos. Menos dos. Y él se la cambió. Ahora va a buscar a Edward el trabajo que está trabajando. Y los Uber le están cancelando todo. O sea, no hay Uber que lo busque. Y estamos pendientes que lleguen porque los carros están patinando demasiado. Y yo estoy así. Puse el chocolate ahora mismo para que cuando mi papá llegue de una vez se le va a lo caliente. Y, ay Dios mío. Me dice, oye. Yo me imagino él cambiando una goma en esa nieve. O sea, cambiando una goma en esa nieve. Eso es como ayer en Santo Domingo. Un huracán de lluvia. Sí, tú tienes que ir cambiando una goma. Y peor es aquí porque tú estás congelando los dedos. O sea, tú estás usando tu mano y tú estás congelando los dedos. No me lo quiero ni imaginar. Pero ya estaba un poco tensa. Ahora. Ahora, cuando Edward venga y papi venga que te mueve bien todo aquí. Pues entonces voy a bajar a ver la nieve. Pero todavía hasta que ellos no lleguen, yo no estoy tranquila. Ahí está mami también llamando a mi papá la ventana esperando que llegue. Porque estamos un poco tenso. Ahí está, que le duelen los dedos y está. Tiene mucho frío. Ay Dios. Papi ya pudo cambiar la goma. Pero no puede subir. La subías. O sea, no subidas. Pero sí cae. Es que está un poco inclinada. Él no la ha podido subir. Por eso no ha llegado. Y por eso no ha buscado a Edward todavía. Edward está a tres minutos de aquí. Pero todos los Uber le están cancelando. Y mami no quiere mover el carro porque a ella le da miedo. Y papi que está en la calle, pues entonces él podría buscar a Edward. Pero como les digo, no puede manejar porque está difícil subir. Yo no sé, de verdad. Yo no sé por qué él se fue para la calle. O sea, yo no entiendo por qué él se tuvo que ir. No se podía quedar aquí ya que iba a haber una tormenta. Aunque seguro no pensó que iba a ser tan rápido. Pero yo no he podido hacer nada. Toda la cosa que tenía que hacer hoy. Yo soy una persona que cuando hay una situación, yo me, no sé, me desconcentro. Y nada más estoy pensando en eso. Hasta que ellos no lleguen aquí, yo no voy a hacer nada. O sea, hasta que ellos no lleguen, yo no voy a hacer nada. Un update. Miren. Oh, por eso. Miren cómo está. Tranquilo. Miren los cambios aquí abajo. Miren el cielo. Y todo. Todavía estamos esperando a papi y a Edward. Todavía no están juntos. Pero estamos esperando a los dos. Para estar tranquilo. Miren cómo va a ser acá. Dale, dale. ¿Te hagas la mano nada más? No, no, ya, ya. Ay, eso no aguanta. Míralo a ella. Ay, no, por aquí va a grabar. De este lado. Ay, no se coge. Dios, abre allí. Ven, ven. Míralo ahí la sombra. Míralo ahí. Ya, dale. Mírate. Pero vamos allá. ¿Qué está el dedo? ¡Cuncho! Edward, Emma, échame atrás. ¿Qué se siente? Ven, ven. Míralo los pies. Limpia. Quita su tenis que vamos a la casa. Tan duro ese tenis. ¿Qué marca son? Son negros y me da la orejita nadie. Nadie. Miren ese pobre carrito. Dale, amiguito, que tú puedes. Dale. Miren cómo se patinan los carros. Esto es muy peligroso, señores. De verdad. Muy peligroso. Y todavía ya han pasado 10 minutos. Yo creo que papi no ha llegado. Yo creo que han pasado más de 10 minutos que no ha llegado. Tienen que estar parqueándolo bien. Yo imagino que puedo parquearte. Eso tiene que ser un bobo. Ay, llegaste, papi. Segundo. Segundo lo vaina. ¿Cómo fue tu experiencia? Está aquí secada. Estamos viendo la noticia ahora. Oye, no es momento para estar en la vía. No es momento para estar en la vía. Vean ustedes en las últimas tres horas cómo han aumentado los números de reportes asociados a la actividad de nieve. Yo bajé ya. Yo bajé. Vamos a ver qué tan profundo está. Bueno, un poco. Un poco profundo, sí. Miren la bicicleta como tan. Miren. Qué chulo. Qué chulo. No sé si qué tan frío. Así como. Yo pensaba que iba a estar más frío. Pero no está tan frío. Miren qué listo. Me voy a tirar un par de fotos. Y yo quería ser un muñeco de nieve. Pero yo no sé. Eso puede ser muy frío. Me voy por acá. Miren. Miren los carros. Cómo están. Nos tiramos un par de fotos, señores. Un par de fotitos que se las voy a dejar por aquí. Yo no sé ni siquiera si salieron bien o qué. Pero es que el frío no está ayudando, ¿no? Esto no ayuda. Miren los ojos. Miren qué lindo. Tírala. Yo no probé la nieve. Sabe a nada. En realidad. Miren. Yo no estoy bien abrigada. Yo estoy aquí así a lo loco. Ay Dios mío. Va. Ya vamos a subir porque ya está bueno. Yo no pude más. Ellos se quedaron ahí abajo. Te danse fuerte. Pues yo no pude. Dios. Esto es una cosa increíble. O sea. Yo nací en un país tropical. Y siempre me quejaba del calor. Y todo el mundo se queja del calor. Pero ustedes no saben lo que es esto. De verdad. Ustedes no se imaginan lo que es esto. Ahora me voy a ver mi chocolate caliente. Que hice ahorita. Para no enfermarme. Para no enfermarme. Bueno. Lo tengo aquí ya. La película de Navidad y el chocolate caliente. Para calentar un ratito. ¿Verdad familia? Sí. Sí. Buenos días. Miren. Así amanece. El día de hoy. Miren como está en la calle. Miren. Está nevando. Y yo sí se ve bien que está nevando. Miren los carros. Cómo están. Y. A mí me toca ir a trabajar. Ahora. Me voy a ir en. Núbel. Ay Dios. Qué difícil. Yo no quedo bajando. Y salía de eso. Ay no. Pero miren. Está lindo. Ya está un poco más claro el día. Porque ya es el último día de la nieve. Pero miren. Está nevando mucho. Pero. Están trabajando. Que está en la nieve. Y así miren para allá. Miren eso de allá. Como está de blanco. Qué belleza. Qué lindo señores. Se ve desde adentro. Qué lindo se ve desde adentro. Vamos a ver. Cuando me tengo que ir. Pero miren esa calle. Cómo se ve. Como la salía. Con esa arena. De qué arena. Como la salía. Con la nieve. Parece arena. Ok. Ya estoy lista para irme a trabajar. Y. Oigan lo que me pasó. Yo llevé mi ropa a la lavandería. El. El martes. Y yo la dejé allá. Para buscarla el miércoles. Entonces. El miércoles. Yo la iba a buscar. A las 3 de la tarde. Y empezó a nevar. Y no pude ir. Entonces. Estaba esperando por mi papá. Para que fuera. Y ustedes ya saben. Lo que le pasó a mi papá. Y. Esta mañana. Mi hermano fue a. A la lavandería. Está cerrada. Entonces. Me tuve que poner. Esto de edual. Y. Abajo. No tengo el poche del trabajo. Tengo una suera negra. Pero no me voy a quitar esto. Entiendo. Para que no me digan nada. Lo que hace la nieve. Señores. Señores. Yo bajé. Voy para el trabajo. Ya. Mírenme. Está rebaloso el peso. Yo tengo tenis fuego. Ay Dios. Estoy esperando mi Uber. Que va a llegar casi. Para irme. Miren el carro mami. Qué lindo. Yo salgo a las 6 de la tarde. O sea. Que cuando yo salga ya. Es parte de noche. Yo creo que. Este último día. Sí. Con la nieve. Así. Así que. Yo creo que este video. Se acaba hoy. Y. Miren un poco más. De la nieve. De los carros. De los camiones. Perdón. Voy a entrar a la puerta. De ver el Uber. Un ratito. Porque hace mucho frío. Voy en el Uber. Yo me iba a dar un estrellón. Y. Porque había un caminito. Que hicieron. Pero estaba lleno. Como de agua. Ya. Entonces. Yo me cogí. Por el otro lado. Donde estaba nieve. De verdad. Para yo poder pisar. Y me moja todo pie. Ay Dios mío. Qué frío. Ay. No me gusta. Qué difícil. Ojalá que no venga nada. De cliente. Ojalá. Gente. Quédense en su casa. Y no vengan. Por favor. Señores. Yo estoy aquí. Trabajando. Y no hay cliente. No hay nada. No hay nada. Ok. Señores. Estoy en el break de mi trabajo. Ahora mismo. Me voy a beber. Un café calientito. Miren. Me han puesto. Me han puesto a trabajar. Oh my God. Me han puesto a trabajar. En el drive-thru. Oh my God. Tengo los dedos. Congelados. 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 Pero es una cosa loca. Miren cómo está esa nieve. Miren. Ay. Qué frío. Ya salí, señores. Miren. Ya me buscaron. Gracias a Dios. Creo que se frío. Hola, igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores. Yo vine a buscar mi ropa. La lavandería. Está cerrada. Ay Dios mío. Desde el martes. Sabrá Dios. Cuando yo voy a tener mi ropa. Aprovecho y miren la calle. Sí. Porque esto no se ve todavía. Ajá. Ajá. Miren. Miren este carro está enterrado. ¿Cuál? Ay, mi amor. Este ya está en este jipeta. Mira. Miren ese carro. Así estaba el de Ramón. Ajá. Mañana. Es un pico. Mañana pasa mañana. Ese vehículo. Ajá. Lo único que tú sabes lo que haces a una persona. ¿Qué? Bueno, hay gente no coge lucha. Uno por inexperiencia. Una vez coge una lucha en Diamond haciendo eso. Sí. Ese niño dice, caro, te digo, deja su carro ahí varios días. Y coge taxi. Ajá. O en un par de días. Y chao. Dime. Ajá. Pero ponga tu trato en el despedado. Ya va a ser. Dios te va a asustar. Pregúntale a los muchachos. ¿Cómo que yo vengo? Demandó. Ay, no. No. Pero dale. No puedo ni hablar. Hola. Hola a todos. Hoy es el tercer día después de la nieve. Y hoy está congelando. O sea, mira esa jipeta como está. Como cuando tú ponías con la nieve en el freezer. Como una cerveza. Está súper frío. Miren esto. Miren esta asquerosidad. Mejor no hubiese nevado nada. Ay, Dios mío. Esto parece como sucio. Yo no sé. Miren esa nieve de calor. Se va. Estamos tratando de salir. Está difícil. Eso es el carro. Estamos acelerando. No puedo salir de la nieve. Miren. Ya busqué mi ropa. Tengo el pelo así porque me acabo de poner el juri que estaba en la bolsa de la lavandería. Y ahora sí estoy lista. Miren qué lindo. Es un muñeco de nieve. Ay, qué lindo. Yo creo que se está desvirtiendo o perdiendo forma pero está lindísimo. Guau. Miren esos carros borrados de nieve. Esa gente tiene que estar trancado y se van a salir en el taxi. Me voy, me voy. Para mi calor. Esa se preparó. Esa se le puso su lona antes de que empezara neve. Me voy. Yo creo que tengo que estar tramp Through Heim. Miren esto Que loquera, esto fue como un huracán de agua Porque el agua como que está bien Pero el agua no da frío Y esto es frío Parece el lodo Todo es rebala Miren el desastre Miren que travesía Yo voy a pasar por aquí Para llegar a ese lugar Ay Dios mío Ay no 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 Y yo con tenis Y yo en tenis Me voy Ay no 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 Dios Uy 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 Ya este es el final del video Hace tres días De todo lo que No perdón Hace dos días De todo lo que vieron Y les quiero enseñar Desde mi casa Porque hace demasiado frío Como es a la calle ahora mismo Miren La tormenta empezó el miércoles Y hoy es domingo Miren esto Todavía Ahí Y lo frío que está O sea Está más frío Después que dejó de nevar Que cuando estaba nevando Por ese hielo Que se quedó ahí Por ese hielo Dios mío Y pues nada Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Comentarme Si les gustó Interactuemos Y muchas gracias A las personas nuevamente Que me han comentado Y que me han apoyado Los aprecio mucho Y nos vemos en la próxima Bye Bye